Con la luna de hambre pongo a pensar, desde la misma playa mirando al mar, pienso que había en la piel de caña de acción y que al viento revieja. Solo hay sal, solo hay sal, solo hay sal, pienso que nace dulce allá en el palmar, y que al cruzar los mares se empapa de mar, por eso la manera que al nacer tiene acción al llegar a esta playa. Solo hay sal, solo hay sal, solo hay sal. Solo hay sal, navegando en las olas, como las golondinas, como las caracolas. Tu sonido es temblor y te quiero cantar. A manera salada, como el agua del mar. A manera salada, navegando en las olas, como las golondrinas, como las caracolas. Tu sonido es temblor y te quiero cantar. A manera salada, como el agua del mar. A manera salada, navegando en las olas, como las caracolas. A manera salada, navegando en las olas, como las caracolas.